Sabemos que el juzgado federal determinó que el listado que en su momento había presentado el municipio, de 54 máquinas, pueda ser un hecho concreto. Esto sí va a ser por tanda, en principio van a ser 12 vehículos, que es lo que se está haciendo ahora a través de realmente un apoyo muy importante de la Fuerza Aérea, a través de mecánicos que han venido de muchísimos lugares para poder poner en condiciones toda esta flota. Utilizando también todo lo que es el repuesto que habían autorizado por el juzgado, utilizar todos los repuestos que habían desde cubierta hasta repuestos para todo lo que es el mantenimiento del vehículo. Y esto también a través de un convenio que se va a hacer con la BTR para poder hacer la revisación técnica obligatoria. Lo que sí, tratar de que el vehículo que esté en la calle ya esté asegurado, que es el único requisito porque por ahí solicita a Gendarmería para poder sacarlos del corralón que ellos tienen allá. Esto creo que es un hecho muy importante. Sabemos que estos vehículos tienen que ver con distintas denuncias que se hicieron por actos de corrupción. Nosotros por eso, a través del bloque de la Unión Cicada Radical, estamos presentando un proyecto para que todos estos vehículos tengan un cartel que digan vehículos recuperados de la corrupción. La idea es que la gente misma vea que en realidad su dinero, de alguna manera, de última le está beneficiando desde algún lugar. Entonces nos pareció a todos los concejales importante que esto se plantee y que de alguna manera el vecino lo pueda ver fielmente. Creo que esto no le va a generar ningún dinero extra, digamos, por el tema de poder recepcionar todos estos vehículos, que es un poco el planteo que hicieron del bloque justicialista, que en este sentido se queden tranquilos porque están absolutamente todos los respuestos dentro de los mismos galpones y es lo que va a utilizar el municipio para poder ponerlo en funcionamiento. Los primeros son los 12 primeros, una vez que está esto, se va haciendo por tanda, el juez autoriza la otra parte y se van arreglando y así van saliendo. O sea, creo que con la rapidez que se está haciendo realmente esto va a ser más rápido de lo que pensaba. Estamos hablando de topadoras, de máquinas, estamos hablando de camiones que van a poder ayudar claramente a poder solucionar los problemas serios. También incluso hay una máquina de asfaltar, también eso lo tiene, rodillos también están incluidos, por eso digo, van a poder existir entre dos o tres equipos de bacheos que se van a poder ir haciendo a la vez y esto creo que va a generar que, por ejemplo, esta solución se dé con mayor tiempo estimado a lo que se daba con anterioridad. Por eso digo que me parece que esto es muy importante porque en realidad el municipio estaba realmente flojo en lo que tenía que ver con las herramientas para poder llevar a cabo y solucionar este problema. A nivel nacional se apunta generalmente a lo que son las villas, tratar de urbanizarlos. O sea, creo que nosotros tuvimos una situación, si se quiere, diferente a la que existen en Buenos Aires, pero en definitiva la mayoría de esta gente en algún momento usurparon terrenos que incluso el Estado en su momento le trató de brindar otros lugares y siguieron estando en este mismo sentido con el mismo planteo de quedarse donde estaban. Por eso hoy lo que le da la posibilidad al Estado en definitiva es poder tener, organizarlo y poder tener el título de propiedad de estos terrenos. O sea, yo digo por ahí, claramente hay muchas miradas con respecto a esto porque en definitiva la persona que hizo las cosas por derecha realmente hoy le cuesta tener su título de propiedad y creo que... Pero bueno, es el miramiento que tiene el Estado. Creo que en definitiva igual algo desde el municipio se tenía que hacer con esta gente que no tenía ningún tipo de servicio, que realmente están en una zona que es complicada. Entonces, por eso es importante también lo del San Benito, lo del Bicentenario, perdón, el hecho de que se pueda generar que las personas que han hecho las cosas como corresponde puedan también tener su título a través de una expropiación que va a hacer el Gobierno Nacional, aparentemente al que era el dueño, al señor Colano, y poder de alguna manera devolverse a los municipios para que puedan tener los títulos de propiedad, creo que eso es muy importante también. O sea, esta gente que hizo las cosas como se debía también va a tener en ese sentido su beneficio por parte del Estado Nacional.